un arboleta ya lo lejos anda a coger madera no da igual nosotros aquí estamos cogiendo madera y tal para ello bueno cerca tampoco al lado pero claro vivimos cerca ¿no? si vente para acá no ves el castillo ahí al fondo esa es mi cara espera un segundo si espera que estamos cogiendo aquí manzanas espérate me voy a hacer el kit básico viene siendo... yo es que no tengo para kit básico yo tengo que coger más cosas vale lo que viene siendo el que es este martillo el martillo este que es se encuentra con las texturas que les infunden las texturas ah son mods no tengo puesto nada, son texturas ah vale tío me puedo hacer aquí un maduro frío, ¿pupo? ¿pupo? a ver el inventario, tengo el mapa ¿eh? voy a comprar el mapa, ¡mola montón! ¿cuánto te ha costado el...? el esto el... Bueno, eh. Cero por algo. Es más de texturas. Cero por algo, no sé. Vale, vale. Raúl, vente aquí hasta que aquí hay mucha madera. Pero que yo le compré si querés. Yo en esto no me la estoy viendo, eh. Es que pensaba que era gratis. Le chique de ahí. Me tenía... Tenía en el monedero de lo que me sobró del PlayStation Plus. Tenía... Un euro o una, por así. Tú, Raúl, aquí hay madera, eh. Mucha. Ven a coger. Mmm. ¿Por qué no puedo hacer palos, tío? Vamos a hacer los palos. El que sí que me compré y me gaste dinero yo queriendo fue el de Skyrim. Ah, sí. El de Skyrim me tomó. ¿Cómo hago palos? Pues con madera. Eh... Una joda. Hola, Hugo. Ah, vale. Que tengo que hacer primero la madera esta. Claro, tío. Tienes que hacer la madera refinada. Es que... Es que... Es que... Raúl, ayúdame a la madera. No con el palo. No le hago las herramientas. En la mesa de trasteo. Ah, vale. Si está todo ahí cambiado, vaya mierda. No le digo. Oye, qué chico. Espíritu. Es... Pico de madera. Está chulo, tío. No digas que es una mierda. ¿Qué hablas, tío? Es que estoy muy raro. ¿Qué? Para que te acostumbres. Mi pico. Mi pico muy raro, tío. Porque tiene texturas. A ver. Yo, Raúl, tengo ya 13 de madera, eh Iván Dime, Iván ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? Ah, me falta una de madera 7, 7 ¿Qué? Que la agregues Pero si yo tengo agregado, ¿no? Dile que me mande una invitación Dios, a perforar Vale, Raúl, tengo dos semillas de árbol, eh ¿Qué es esto, tío? Podemos ya plantar Si no le tengo agregado, es porque no me ha mandado una, el titulo de amigo Raúl, vente para aquí, que tengo cerdos A ver, a ver, a ver Ah, vale, sí, lo veo, lo veo Ay, Dios, los cerdos son entre cejos ¿Qué dices? Sí, tío Joder, lo que cuesta matar al cerdo con la mano, eh Se ha unido mi amigo, bien ¿Me tienes este? Un amigo, bien, se llamaron Explicaré, explícale todo, para que no lo haga jugo Tú, tú, tú Raúl, aquí hay piedra, vente con un pico, anda Cabrón, puto cerdo No se muere el cerdo Necesito comer No se muere, tú Puto cerdo Compraste una espada, tío Ya está, vale Eh, ¿dónde me ha comido...? Eh, ¿nuestra casa dónde la hacemos? Oscar, ¿dónde está? Espera, espera, Raúl, vente donde estoy yo, anda, que hay ovejas y de todo ¿Dónde? No tiene voz Aquí, mira Aquí hay mapa, ¿por qué no hay mapa, tío? Muy mal Que sí que hay, que está en el inventario Normal Es que es muy raro, tío No estoy acostumbrado Hugo, se ha unido al grupo Pero que te acostumbres rápido Pues, Raúl, yo estoy al lado del pueblo, eh Tampoco está difícil Vale, ahora Con eso matamos unos cerdos Sí Él con nosotros, vale Y tú, ¿y de qué color sois? Métete A mí me da igual Yo Yo soy de color Rojo Que no, que está en el grupo de nosotros, Hugo Pero sabrá también, ¿verdad? Voy hacia ti, eh Vale, tú coge madera mucha, eh Aquí hay un mapa, tira Igual es vuestro Ay, mío, se me ha caído Le habrás dado al círculo Ven, corre, o me la llevo, eh Eso, tío Espérate, espérate Que me estabas con el tutorial de los huevos, tío No quiero tutorial Vamos, corre, que me la llevo, eh Te mata La vaca es mía, eh Que no le he matado porque te iba a dar un mapa Ahí, ahí, no le ves Vale, Raúl, ¿estás viniendo? Mira a mi castillo, Raúl, ve, antes de irte Mira a mi castillo Hola ¿Cómo está? Hola Ah, ya, ya, lo he visto Eh, tú me he visto, tío Vale, vente Vale, hay que ir a un brote de arma bugueado, tío Que está bugueado Ay, perdón, perdón No te metas en medio, que estoy parando No, 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 no me mates Que el dedo sí que es David Vale, ahora sí Está bugueada esta cosa David Se me ha bugueado Vamos a hacer lo que dijimos Ya, pero espera un momento Ven, Aarón Ven Raúl, yo ya tengo medio estar, ¿eh? De madera Vente, vente Esto no lo digan nadie Tierra Vale ¿Quieres verme? ¿Dónde está Raúl? No sé de trabajo, vale Ya está, toda mi mesa ¿Quieres ya una mesa de trasteo? Sí Quédate ahí Vale, esa la usaremos los dos Porque yo tengo mucha madera Vale, aquí Me voy a hacer un pico de piedra Toma esa pala Sí, sí Ah, no No tengo piedra ¿Has cogido piedra? Coge de madera que por aquí hay piedra Toma un pico Ahí tengo hacha todo Es plátano en serio, tío ¿Qué mierda es esto? Pues no sabes tú Es un plátano Eso es un hacha, me parece Sí, sí, sí Un plátano en serio, tío ¿Quién ha creado este paquete de escudas, tío? Yo qué sé, pero está ese olote A mí me mola, está bien, está kawaii Es que está, claro, es que tengo un plátano Vale, Raúl, yo ya tengo para poner tres árboles, eh Yo estoy aquí con la madera, pimpá Cinco árboles Tengo ya ocho árboles Que nos lo pondremos en lo de casa, ¿no, Raúl? ¿Los árboles? Aarón Primero vamos a coger materiales Y si lo comamos a casa Lo психólogo Pero hacer una cama Sí, sí, yo tengo un huevo de materiales, eh Eh, eh, dame algo si tienes Esaúch, qué quieres Para te dar más rápido, no sé Ahora te voy a comprar piedras Mira, te llevo donde ha hecho piedra Aquí hay piedra Aquí había piedra Entonces, no, eso es que voy a hacerme un pico Mira Raúl, aquí hay piedra Aquí abajo. Voy a comer. Toma. Ten un hacha. ¿Necesitas comida, Raúl? No, no, tengo manzanas. ¿Tienes manzanas? Yo tengo carne de cerdo, eh. ¿Todo? Yo tengo carne de cerdo, Raúl. ¿Dónde estás? Toma, verde esto. ¿Dónde está? No me he movido, o sea... Dame un pico, sí, puedes. Mira, ven. Eh, bueno, eh, bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Venga, eh, ve! ¡Raúl! ¡Raúl, dame un pico y yo un hacha! ¡Ugo! ¡Mierda, he tirado el mapa! ¡Ugo! ¡Si puedes, mamá, dame un hacha, Raúl! ¡Ugo! ¡Mira, mira, mira el secreto! Mira lo que acabo de encontrar. ¡Venga, mira, mira! ¿Qué es este cofre que hay aquí? ¿Qué es este cofre? ¡Eh, eh, eh! ¡Végase, ya comé! ¡Raúl, es el cajón! Es esta carne podrida, tierra, venga, a mí. ¡Me llevo todo en aquí! ¿Raúl, hola, estás o no? ¿Por qué quieres carne podrida? No sé, tío. No, no, la carne la dejo. Voy a coger el cofre, tío. Y digo que me cofre. ¡Ahí va con pan de abandina! Tiene un cofre aquí, un... ¡Venga, a coger mucha madera! ¿Dónde? No le cojas, que será de alguien. ¡Aquí, los árboles! No le cojas, Raúl, va. ¡Será de alguien! ¡Tú de selva, va aquí! No, había carne podrida. ¡No, David! ¡Tú de selva! Raúl, trae un pico y un ocho. ¡David, tú de selva! ¡Qué mango! ¡Ven, oye! ¡Ah, vale, mira! Que hay aquí cosas. ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Tú de esto! Están ochociendo ya, eh, Raúl. Habría que pillar arena y cosas. ¿Qué arena? Para... Para hacer cristales. Ah, pero todavía no. Hugo, ¿por qué no se les oye a... al... a... Tú, Raúl, ven donde estoy yo. Abla, que hay... Hay... madera. Espérate, espérate. ¿Eh, pasa algo si matas a esta vaca? No, te da... ¿Te da carne? No, no, me refiero a que si es de alguien. Está por ahí suelta, ¿no? ¿Qué pasa si es la vaca de alguien, Raúl? No, o sea, mejor alguien la quiere, tío. No... Es que yo... ¡Qué viejo de vaca, tío! Yo lo quiero, eh. Esta, ya pasó. Alcanté, te voy a poner un picazo, porque parece una espada, pero... ¿Qué es esto ya? Tú, Raúl, vamos a dormir, Raúl. No, vamos a casa del Iván. Vale, vamos a casa del Iván. Hay cama suficiente para dormir, Iván. Pero... Tú vete al hotel, Aron. Te tienes que ir al hotel ese, que dicen ellos. Para dormir. ¿Dónde está el hotel? Hasta donde has dormido antes conmigo. ¿Dónde está el hotel? No está, Hugo. Hasta que tengáis una cama. Raúl. Eh, empiezan a salir mobs, eh. No veo, no veo. ¿Dónde está, tío? Iván. Eh, oye. Dime. Hay que ir al hotel, Raúl, tío. ¿Dónde está, Suspar? ¿Aquí? Es de noche. Aquí. No, aquí no hay cama, eh. Hay que ir al hotel. ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde hemos dormido antes? ¡Ahí! Vámonos. ¿Dónde estoy yo? Mira, aquí hay cultivos, eh. No los cojas, que serán de alguien. Son míos. Yo estoy hacia arriba, eh. ¡Aron, ven! Los cultivos, si los puedes coger, pero vuélveles a plantar. ¿Has oído? Es que subí por... Sí, 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 pero... Tengo carne, o sea que... Raúl, sígueme, anda. Y aquí hay un... Hay una cosa de madera, un pivote de madera o algo. ¡Hostia, me he caído! Me he caído, sí, tío. ¡Uy, ¿dónde estás, tío? ¡Hostia! Ahí estoy. ¡Uy, me he caído! ¡En mi casa! ¿Me he caído dónde? ¡Ah, vale! Vale, por aquí hay una escalera. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, me he caído! ¡Uy, me he caído! ¡Uy, el maqui! No veo, no. Raúl, si veis un cerdo, mátalo. Ven a la hotel, anda. Raúl. Ponéos a dormir, ponéos a dormir. Sí, ya estoy, ya estoy, ya está. Yo no tengo camas ahora. ¡Ah, un creeper, un creeper! ¡Uf! Raúl, ¿tienes my glove? Me ha caído un creeper, ¿eh? ¡Hostia! Me acaba de pasar de loca. Vale, ¿dónde está el hotel? ¿Y cómo te lo ha pasado? ¡Aquí, Raúl! ¿Aquí? ¿Esto es el hotel? ¿Dónde estoy yo? ¡Pero hay un arquero! ¡Hay un arquero! ¡Me están matando, ¿eh? ¡No! No, me lo ha pasado loca cuando... ¡Aquí, mira! ¿Dónde están ellos? ¿Tienen esa estructura? ¡Aaron! ¿Me ha caído un creeper? A mí me ha caído un creeper en la cara, ¿eh? ¡Casi me mata! ¡Ivan, J3, Daka! ¿A sí? ¡Ya, ya lo sé! ¡La has creado yo antes! ¡A dormir! Vale, va, vamos a dormir. ¡Eh! Vale, va, ahí, 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 ahí. ¡Métete en el hotel! ¡Anda! ¡No! ¡Me he caído! ¡Uf! ¡Es que no veo, tío! ¡Me sale! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues conozco! ¡Anuncios estos! ¡Ivan, cierra esto! ¡Raúl sabe qué sitio! Vale, creo que estamos todos durmiendo, ¿no? ¡Ven a dormir! ¡Vamos, falta uno! ¡Que yo no puedo! ¡Que falta por dormir! ¡Yo y es Marky! ¡Que no vamos a dormir! ¡Que no tenemos cama! ¡Pues venir al hotel! ¡Al igual voy yo ahora a ese sitio! ¡Joder, tío! ¡Vení al hotel! ¡Pero por qué nos coge el cuantito de la antorcha si está! ¡Eh! ¡Habría que ponerle la antorcha! ¡Sí, por aquí o algo! ¡Ahí me puedo salir! ¡Hay camas ahí donde nosotros, el Marky! ¡No! ¡Me has pegado, Raúl, tío! ¡No, no! ¡No, no! Es que todavía no controló bien ¡Ah, se lo dije yo! ¡Espera, salir! ¡Hala, abrí la puerta! ¡Venga, vamos, el Marky! ¡Ya! ¡Ah, ven! ¡Venís para el hotel! ¡Ven, el Marky! ¡Sígueme! Vale Vale, voy a hacer que entraba bien Si no... ¡Ay, si no, me da miedo, eh! Vale, Iván ¡Venís para el hotel! ¡Se ha apetado un creeper! Vale, Raúl, vienen para el hotel Espérate, que yo tengo tierra ¡Ahora busca a Ana, el Marky! Para hacer nuestras camas Vino tener que ir a dar base Raúl, yo tengo dos de lana Cuando te empapas la casa Ahora te doy la tijera, el Marky Y vas a buscarla Yo ya no duermo ¡Nadie duerme! ¡Que yo ya voy! ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? Ya están viniendo aquí, eh Pero hay camas para todos ¡Ostión, Enderman! Sí, creo que sí, eh ¡Ostión! ¡Eh, mi carne! ¡Se la ha llevado alguien! ¡Ostión! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ah, ya ya estoy durmiendo! ¡Venga, dale, venga! ¡Pero dale! ¡Dale esta hotel! ¡Raúl, dale! ¡Dale donde puedas! ¡Dale esta! ¿Dale podáis? ¿Una casa? ¡Dale! ¡Ah, ya una cama! ¡Dormir! ¡Dormir! ¡Dormir solo! ¡Que estoy, ya la voy! ¡Que estoy ya! ¡Que te aplasta esto aquí! Vale, yo veo que está viviendo alguien Esta casa no es de nadie, eh Esto es para... ¡Hugo! Para dormir la gente que no tenga casa hasta que se la haga y vale ¡Vamos, venga! Vale, vamos a dormir Nosotros tenemos un castillo bien grande ¡Hugo! ¿Qué? ¿Estamos todos durmiendo? ¡Pollas grandísimas! Yo ya estoy durmiendo Vale, estamos todos durmiendo Vale, sí, ya es de día Vale, Raúl, vamos a donde los árboles otra vez ¡Vamos, Iván! Si, Raúl lo ha dicho que se iba Vale, te espero ahí, Raúl Raúl ha dicho que se iba O peregrina ¿En Raúl? Sí ¿Por qué no has oído? Que se tenía que ir, ha dicho ¿No has oído? Hazlo tú No, no lo he escuchado Hazlo tú Y cuando vengáis ya lo tenéis Luego sí Ahora voy, si quieres Sí O que te ayude, hermano No, si Era conseguir monedas El Maki Es que me da cosa Darte las tijeras Seguro que las pierdes Como el pico Si quieres yo voy a por Toma, el Maki Toma las tijeras Vete por lana Estoy en nuestro castillo Si quieres voy yo a por lana ¿Quién dice eso? Yo tengo dos de lana ¿Quién ha dicho lo verdad? Iván, si quieres Iván, si quieres Te doy dos de lana Que tengo yo No, es igual Que quedársela Ya buscamos nosotros Nosotros ya Pero tú vete pa' ti Oh oh Te quiero voy yo, eh Pero tú vete pa' ti Hermaki, toma la tijera No mates a las ovejas Hermaki, toma tijeras ¿Dónde estás? Tú cungla, tío Aquí Toma las tijeras Yo cungla Yo no estoy cogiendo madera Uy, madre mía Qué listo eres Hostia Me cago en la pudo Tu peregrina ha volado por los aires Eh, Hugo, tú eres muy listo, claro Voy a por mis cosas Yo tengo que ir a la otra mitad Y voy, y voy, y voy Mis cosas, mis cosas Tengo un sitio cojonudo Pa' hacer obsidiana Sí, pero si rompes el pico Pues ya me dirás A ver, mis cosas No me falta nada Hazlo, digo Vale, ¿lo tengo todo? Vale, sí Ya tengo todas mis cosas Gracias que me las ha guardado De nada Ojo conmigo, eh Que tengo un escudo de lava, eh Vale, voy a hacer un pico Y voy a A la mina Igual me encuentro A coger piedra Tengo una suerte con Vale Voy a picar Oh, he encontrado una abeja Dos ovejas Vale, me ha enviado Vale, Raúl Y luego viene Vale, Iván Ya tenemos pa' acá más Vale Vale, vamos Vale A ver Esperación A ver, voy a hacer palos Ahí, tengo que hacer primero La de la refinada Voy a hacer bastante Yo tengo, yo tengo ¡Ay, la vaquita! Espérate que cojo una vaca Vaca Vale, ¿quién hay aquí? Ahora es un lobo Vale, voy a hacer un pico La vaquita lo que tengo La pala ¿En serio? ¿La pala es un batego? Sí Son las texturas Qué texturas más raras También son las Las palas de la pala Vaca 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 Como no vengas que mato Vive conmigo y con Kokoroku Tuya, Aarón Tuya ¿Eh? Tuya estás Oh, ya estoy Que ya has cogido suficiente madera A ver, te digo lo que tengo Si alguien necesita madera Yo le puedo dar, ¿eh? 3 estás Y 22 Vale Vaca 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 Hostia, Jordi Iván Eh Nada, nada, da igual No Joder Es por si lo escuchabas Le tienes que hacer una casa, Jordi Coco Cuando quieras venir Bien ¿Qué coño haces, Iván? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué coño haces con tu vida? Ven, Aarón Ayúdame a hacer la casa Voy ¿Cuál dices, Jordi? ¿Es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿De qué? Nos cago Ostras, te has hecho un casquillaco Tú, no toques nada, Jordi Aquí ven Jordi, te tienes que hacer una casa No va a ver los secretos No, que está cerrado Sí, pero aquí está abierto Hay que poner un cristal Hay que hacer un cristal Al fin hay pollos ¿Has hecho la cama? Tú, no, lo voy a hacer ahora Yo he puesto la puerta de la casa, eh Que no sé dónde está Iván, he recogido los huevos, ¿vale? Adón, tío, ¿no ves? Jordi, que le tienes que hacer una casa Tú y ir por tu cuenta No, no tengo una araña, eh ¿Y con qué bloques? David No puedes ni robar ni matar a nadie, Jordi Como más robes, solo eso te he hecho Pero, ¿cómo se supone que lo voy a hacer? Si... Pues pillando recursos Ya, ya Los árboles y todo eso Muy pago Yo estoy aquí cogiendo madera ahora Ah, mira, aquí está así Jordi, si quieres te puedo dejar un poco de madera Vale, gracias Tú, ¿dónde están las camas? Las que se hace ¿Dónde estás, Jordi? Yo, picando... Arena Dame, dame, dame el cubo Herma, que quiero el cubo Vale, pues yo si quieres te puedo dar un poco de madera Vale, vale Me va bien Uh, qué bonita Me va bien Y una mesa de... De... Crateo si necesitas Vale, vale ¡Tú! No rompáis cosas Yo no he roto nada Uh, dónde está Iván ¡Tú! ¡Eh! ¡Fuera! ¿Quién? ¿Qué pasa? Uno del códex El códex este Fuera A ver, ya que te vayas, me ha hecho vale Jordi, tú dime dónde estás que te llevo las cosas a ver, yo te lo voy a dejar ahora, si estoy aquí picando alina yo te he cogido en la arena te han sumido hay un saúl está hablando todos por el juego, ¿no? sí ya decía yo es que no quiero hacer un grupo porque solamente te quiero no, quiero que haya gente que está afuera y luego iría a coger árboles o donde esté Raúl mira, mira, tengo la madera vale, una oveja oye, ¿me ves tú? mirarme mira, Aarón a tu izquierda vale, tengo para una cama Milana ¿a dónde estás? ven a la madera ir aquí a los cultivos Jordi eh, te voy a ir Jordi Hermaki, Hermaki que me ha equivocado Jordi, perdón Hermaki ¿sabes hacer una brújula? Jordi, que esta es mi casa arre, búscate la vida vale, Jordi, ni puto caso esto es nuestra casa el Jordi Hermaki, ¿sabes hacer una brújula? Hermaki nadie me oye que me está dando alguien invisible, tío ¿me oís? oh, se me ha caído, creo, eh se han ido todos sí, os habéis caído todos me he quedado yo solo sí, se han caído todos es que se vuelvan a mí y yo también me he quedado aquí yo perdón, compañero que se te ha caído no, os habéis caído todos menos yo no, te has caído tú sí, se han caído todos, eh yo no me he caído yo estoy jugando sí, menos yo, Iván yo no me caído ya, yo, yo también estoy jugando a ver, necesito una conexión a ver, necesito una conexión a ver, necesito una conexión a ver, que estamos todos otra vez ahora que os ha caído a vosotros a ver, Jordi, que te tienes que hacer una casa que eso es mío a ver, Jordi, que te tienes que hacer una casa que no, que no, ya no sé que Jordi, como rompas algo, chaval o como descubran nuestros ojos que no tío se va a ser cargado ¿a dónde hay pedernal para poner en el horno? para hacerme los cristales pedernal, en la cueva joder coge madera de un árbol sí dame las tijeras el maqui dime no, no, aquí está vale toma, Jordi necesitaba madera ¿qué? sí pero iros de aquí marcharos por ahí el maqui dame la tijera joder ¿qué cuantas tienes? te sobraba la madera 28 yo quiero madera que necesito hacer dos camas nosotros tenemos el maqui madera necesitan ¿dónde estás, el maqui? aquí no, no, nada da igual gracias vale toma madera hay una bruja yo tengo me lo dices tranquilo tengo huevos ¿dónde los tiro? no te dé la gana ay Dios me sigo un zombie haz las camas aquí pon las polas por aquí aquí mismo y dormimos el maqui vale me sigo un zombie aquí enfrente ponlas guay donde te dé la gana aquí vale nosotros estamos durmiendo vais a dormir si yo voy a ir ahora al hotel mientras que no tengo a cama yo ya estoy durmiendo vale ¿me sigues? espera vale es que hay mucha gente por eso hay muchos yo ya lo mejor no duermo venga dormí yo no puedo yo estoy construyendo joder pues ala pues no dormir ahora 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 vengo a mi te estoy durmiendo David yo estoy llegando te tienes que ir donde lo peregrina tú el maqui el maqui no eh Jordi joder que me equivoco perdoname ¿puedo dormir alguien en tu casa por favor? no porque no hay camas si no tengo camas que donde hay dos Jordi hay camas ¿qué es eso? ¿qué es eso? Jordi que donde hay dos los peregrinas hay camas vale Jordi yo te espero aquí ¿me ves? ¿dónde estás? en el hotel ¿entras? eres lilo no soy el rojo no me he de nada tío rojo ¿pero qué es el hotel? ¿y te mueres la seguridad de las cosas? ¿tú dónde estás? Iván ya no puede entrar nadie tú estás en el pueblo toma 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 el maqui y el pueblo vale a ver tú ves en el pueblo en la casa no destruyas el pueblo el maqui con el crepe digo el maqui Jordi ¿dónde están los cultivos Jordi? el rojo es el coco rojo yo tú que nos para asesinar no, eso soy yo tú quita el coco rojo es el rojo es amarillo tú que nos va a asesinar tú párate yo me muero yo me muero coge mis cosas bueno, están aquí vale Jordi aquí vale yo me pongo a dormir ya habéis dormido venga si yo estoy durmiendo yo con tu madera por aquí eh, David por aquí mira vale hay monstruos cerca no me deja dormir la roja y negra es mío a mí no me deja dormir por aquí es la puerta ya está, ya está es maqui dale, ya está voy, voy ¿quién queda de dormir? Jordi, vente el polla ya no sé qué el polla grande Hugo esta es maquina va, pero ya te dormís ya yo ya estoy durmiendo que no vamos a dormir alguno entonces si no vais a dormir ¿para qué lo dices? pues no se duerme David esto no pierdo el tiempo y voy a hacer la puta casa David pues si no vais a dormir ¿qué? y vale espérate si vas a salir hay que poner un cristal aquí a ver ¿dónde? pero está marea ¿de jungla? de momento no, déjalo abierto es la clarita Jordi cuando tengas ¿qué es la jungla? está marea estoy preguntando no es esto es esto mi casa es esto no, entonces yo nada más que tengo que te van a matar ¿qué está maqui? pero si es para ponerla por aquí afuera por el borde es para para hacer las paredes de esto y el pecho hazla refinada mata esto tío pero ¿para qué matas con un plátano? es un pico bueno, no es una chon ¿qué matas? ¿qué matas? también te cojo ¿qué va por madera? pero madera de esa rara cuidado Jordi te persigo una araña luego modo correr y no me pillan la vida ostras se me ha quitado no, no, no voy a morir ostras me ha quedado un creeper encima ¿por qué matas del árbol del cultivo? no o lo vuelves a plantar vale, yo me voy a es que no sé qué necesito comida no dime ayúdame a construir mi casa por fa vale, voy espera me persigo un creeper ¿por qué matas de la esa de negra y blanca? vale espera no sé si no sé si tengo más algo tendrás pero de esa que me has pedido no tengo espérate hola me voy a hacer una mesa de encantamientos y me hago otra hacha sí, con diamantes y voy a por madera tiene diamantes hola hola hola, ¿qué quieres? ¿dónde está? tío al lado tuya uno al lado tuya no, tío deja buscarlo, David lo que te hace a buscar apoya no, tío ya te vi di a uno que gira para Jordi Jordi y... no, espera espera vale, vale oh me equivoco me equivoco de cofre tío, ¿quién me pega? joder, joder joder, qué manco soy tío, ¿te quieres que construya yo? o... madre de abedul madre de abedul de la blanca de la blanca ah, vale de la blanca yo tengo el brote pero no pues prétame tomar poner por el pecho de esta abedul os dejo por ahí un saco a cada uno ten cuidado ten cuidado ten cuidado que hay un creeper aquí al lado, ¿eh? dice que tengo un creeper ¡no! Iván 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 Iván, ¿tienes comida? eh... tengo un cepanes a la polo para que venga a la puerta ya está Iván, la puerta está taporada, ¿eh? a ver, Iván, ¿me puede dar un pan? si vienes aquí si vienes aquí y a mí también, porfa ¿dónde estás? oh, ¿me puedes ir a mi casa sola? Iván tío, hazla con nosotros eso no me gusta pero que luego la vamos a ampliar no sé, me gusta como... Iván un pan por favor mierda, me mata me mata me mata me mata ¿y qué pasa con la madera, tío? ¿y para qué tengo la... ¡no, tío! ¡no, tío! tengo yo tus... tengo yo tus cosas peregrina no te las voy vale, vale ¿de quién es esta casa? de la marrón floja y... ¿de quién es esto? bueno, mirándolo por el lado positivo ahora... ¿cuál te... eh... peregrina... ¿cuál tenía? cocorroco ¿pero esto de quién es? ¿de qué? esto es vuestro Hugo joder ¿qué? todo lo que hay en el suelo es mío Iván y aquella casa de allí, ya no... aquella casa de allí, Hugo, ya no la usáis oh, vale Aarón, si... si no quieres dormir... si no quieres dormir... es que... para no comernos... para no comernos los maldones joder, los pobres de salud le ha dejado... dos metros o más eh... da igual, da igual eh... aquí... ah, toma te estaba buscando ¿cuál tenías? que yo no sé cuál tenías dos flechas dos flechas dos flechas esto tenía dos flechas cuarenta yuno de madera cuarenta yuno de madera imposible porque yo no tengo ¿qué está por el techo? esto es tuyo ah... toma, toma ve ¿dónde vas? ¿dónde estás seguido? ojelo ojelo que esto no está rogando un culo quieto, eh esto es tuyo un creeper que más tenías un creeper que más tenías esto también es tuyo esto también es tuyo un cofre un cofre un cofre es tuyo también sí, también el cofre es mío eh... esto es tuyo luego tenía once... once semillas de árbol fuera toma doce toma más si quieres más toma más eso doce toma lana si tenías eh... cinco de lana un mensaje de crafteo Iván eh... eh... estoy haciendo cristales Iván toma arena y ya está, ¿no? sí, ya está, Iván gracias toma, toma, toma esto también es tuyo ¿y qué? nada, igual ya he cogido era un mapa, era vale, gracias a ver a ver coge trigo, Hermaki digo, joder sí, Hermaki Hermaki voy, voy, voy voy, voy coge trigo coge trigo y cebada del cofre donde está y dale al paquete ostia, suerte, hermano en nuestra casa ya no tengo más, Hugo no tengas miedo mientras no le vies a los ojos pero... si te he lao mucha Dios ya está, la he puesto hay gente que se lo oye mal vale, a ver si se mete Raúl tú, Iván avión Enderman en casa ¿y qué pasa? déjale que pobre está pues sí porque me han quitado todos los pedazones pues no, que le he atacado chobol toma, pongo en la pared ¿eh? cocoroco te ha ido a la jungla vale pues yo cuando venga Raúl empiezo a hacer la casa va bien, no la casa Jordi va bien, no la casa Jordi va bien, no la casa Jordi va bien va bien, no la casa Jordi Jordi, la casa va bien? bueno, la estoy haciendo multi... 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 bloques ya pero bueno, luego la vas perfeccionando y ya está ya a ver voy a cortar un pollo aquí, tú voy a empezar a hacer algo voy a empezar a hacer algo o peregrina dime dime ven, ven un momento puedo matar un pollo mira, me puedes hacer cristales, papá es que no tengo madera no tengo madera nos gusta vacas por ahí en la granja no matéis nada tío, vienes a buscar por ahí si hay por ahí animales o haces una granja arón ves, ves ahí ahí hay una... hay una... hay hornos ahí ah, vale y con... y con la madera te hago... los cristales ya me sale un bloque de arena, porfa un bloque de arena vale, espero y después lo quitas, vale? te lo voy a poner en un sitio para subir coroco vamos en la jungla bueno da igual eh, da igual da igual, da igual toma 13, toma 13 da igual, da igual que no, que no coroco vamos en la jungla el cristal mira, pero que no mates a mis pollos mira, pero que no mates a mis pollos 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 mira, la batalla eh, tú, chaval ¿quien es el Maverick este? eh, Maverick, que esos son mis pollos vale, Dan, yo me tengo que ir el inventario se queda luego cuando aparecen, ¿no? no sé, creo que sí si a ver, ¿quién es el pantalón? vale, pues me voy, yo no me voy, Iván venga, venga ¿quién es el pantalón? venga, venga que yo no tenía nada que yo me los puse delante de Iván ¿cuál? a que tenía unos pantalones antes, Iván antes de que viniera el Hugo este si ves, tío los tenía ya si quieres te lo de otra cosa Hugo, si quieres te doy otra cosa un diamante lo tengo ya te lo dimos, además vamos como lo tienes chaval es que porque le dimos un diamante y lo perdió mentira, lo tenemos madre mía, tío para perder un diamante estoy para matarlo que lo tenemos que sí, el que perdió un pico de diamantes fue el Ermaky jordi jordi pa que le das? un pico de diamantes jordi, ponte aquí un momento que no sé que está haciendo el Ermaky ponte al despeño, jordi vaya compañero tengo ponte aquí espera jordi, ya no, ya no, tío ya no ya no ¿qué estás haciendo, Ermaky? ¿Pero tú con quién juegas? ¿Conmigo o con ellos? A mí me da igual con quién juegas Yo me estoy pasando bien Joder, lo encuentro en una puta baja Pero la previa Me voy a morir, me voy a morir ¡Hostia! 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 ¡Ale se me tiene comido! ¡Hostia! Estaba muriendo por ahora Wow Ya hay tres saquitas bonitas Yo ya me puedo hacer una cama Alguien tiene comida Y me da un poco Eso se me cuenta Pues mata animales Que no encuentro animales Pues mata una gallina nuestra Solo a una gallina nuestra, eh Solo a una Gallina No, una vaca Una gallina Pero si aquí hay una ¿Dónde estoy yo? Aquí hay una Es que las estáis matando En vez de haceros En vez de haceros granjas, matáis todo Que pares, tío, ¿por qué? Ponte ahí Que no, tío, para ahí ya Estoy en una casa Eh, no, tío, se lo digo a Iván, eh Si no te estoy haciendo Nada, estoy dando vueltas Sí, pero picando, tío ¿Quién es esta casa? Tengo trigo Para Las vacas ¡Vamos, cocoroco! ¡Ay, caballo! ¡Que me lo voy a cargar! ¡Guau, caballo! ¡Me está hecho de vaca, amigo! ¡Tú, caballo! ¡Me cago en tu madre! ¡Que se pone farruco! ¿Alguien tiene piedra? ¡Que se pone farruco el caballo! ¡Te dejo ahí! ¡Eh, Daniel! Daniel se ha cogido un pico de... ¡Me muevo en la punta! ¡Un poco de caballo! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, es que Daniel se lleva... Se lleva todo en nuestra casa, eh ¡Mátalo! ¡Todo la miel! ¡Maradio! ¡Mátalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Espúnsalo! ¡No, no! ¡Ya lo digo de segura! ¡Ivan! ¡Dime! ¿Quién es piedra? ¡Sí! ¡Espúnsa a Dani! ¡Dámela, porfa! ¡Ven a por ella! ¡Hugo, me voy a poner aquí, ¿vale? ¡Vale, ahora vengo! ¡Dámela, ven! ¡Gírate! ¡Hay un perro! ¡Esa casa es de uno, eh! ¡Esa es de uno que se llama Brian! ¡Esa es de allá, eh! ¡Hugo, bájate, porfa! ¡Y coge mis cosas! ¡Toma, toma! ¡Oh, espera! ¡Y la puerta está madera! ¡Espera, Hugo! ¿Dónde está? ¡Está en tu casa, Jordi! ¡Gracias! Para guardar el cofre ¡Este cofre, que no lo coge nadie más! ¡Ah, vale! ¡Qué bajita, no, Jordi! ¿Qué? ¡Que bajita tu casa, Diego! ¿Qué, qué, qué? ¡Que, qué bajita tu casa! ¡Da igual! ¡Hermán, aquí no le mates! ¡Es que luego va a hacer falta para hacer gafas! ¡Si dejamos, si matamos a todos los animales, luego vamos! ¡Oh, lo que hay en este cofre es mío, vale! ¡No, coge nada! A ver... ¡Pero tío, la venís por aquí! ¡Mira, Hermaki, sígueme! ¡Mira, Hermaki, sígueme, sígueme! ¡Mira, aquí 40 bloques míos! ¡Ey, Iván, verás, mire! ¡Oh, esto pido, eh! ¡De jungla la niu! ¡Mira, por aquí, por aquí! ¡No, ven! ¡Mira, baja, baja, baja! ¡Sígueme, sígueme! ¡Eh! ¡Yo, toco! ¿Qué? ¿Qué pasa? Si me sigues y entras aquí, pues lo ves Hermaki, estoy aquí, eh Que ya, yo estoy detrás, tío Mentira, estás en la casa ¡Mátame! ¡Oh, Borja, aquí! Ah, sí, vale ¿Y quién está en nuestra casa? ¡Oh, matame, Borja! ¡Oh, qué más! ¡He terminado mi pecado! ¡Quita, quita, Hermaki! ¡Eh, eh, 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 tú! ¡El Dani, el Xe! ¿Alguien tiene... ...entorchas? ¡Tú, Coco! ¡Hala, hala, hala! ¡Tú, échalo! ¡Dani, qué haces en mi casa! ¡Mete de mi casa, Dani! ¡Hágalo! ¡Mátale, mátale! ¡Eh, a nuestra casa lo vamos! ¡Hala, todas mis cosas! ¡Cógele todo! ¡Eh, que el cofre ese es mío, tú! ¡Tú, échalo! ¡Vale! ¡Cierra, cierra aquí! ¡Cierra aquí, Hermaki! ¡Cuando puedas! ¡Puah! ¡Y aquí nos ha hecho otro agujero! ¡Nos quería robar, tú! ¡Y de qué te va a saber si nos ha robado! ¡Imagina esto ahora se va con todos vuestros diamantes! ¡No tenemos diamantes! ¡A ver si nos tenemos todas las cosas, si no! ¡Sí, sí, las tenemos! ¡No ha ocurrido! ¡De lo importante no lo peor! ¡Iván! ¿Qué? ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Jordi, no! ¡No puedes entrar! ¡Aún no puedes entrar! ¡Yo quiero Tim! ¡Tim! ¡Iván! ¡Jordi, aún no puedes entrar! ¡Tío, que me está matando! ¡La has tapado ya! ¡No! ¡Vamos! ¡No, que quieres! ¡Tío, que me están matando! ¡Deja la entrada hasta la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Pero que te va a ver! ¡Pero déjale entrar hasta la puerta solo! ¡Tú no mides! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Espérate que recupere la vida! ¡Ey! ¡Se encuentra en cosas de suelo! ¡Al lado de la aplausión de un crimen mío! ¡Que nadie lo coja! ¡Que de las paredes las dice por algo! ¡Ya está, ya está! ¡Pero que me da igual! ¡Se lo voy a cambiar todo de sitio! ¡El Maki! ¡En un rato! ¡Hugo! ¡Pareciente! ¿De qué no es esta casa? ¡Mía! ¡Nuestra! ¿Alguien quiere combinar a vosotros dos? ¡El Maki y Iván! ¡Sí, pero tenemos pero poca! ¡Yo tengo ocho pares! ¡Aquí aún! ¡Yo tengo aquí los panes! ¡Quita, quita! ¡El Maki, quita! ¡Joder! ¡Hugo, vamos a decir lo que tú! ¡Lo que tú habías dicho con la casa cuando ya habíamos transportado todo! ¡A ver qué es una tib de aquí! ¡Está muerto! ¡Qué es una tib! ¡Sí puede saberse! ¡No nos pasa! ¡No, tío! ¡Dos reyes, tío! ¡No nos van a robar! ¡¿Quién quiere equipo?! ¡Alguien tiene tijeras! ¡Yo! ¡Gadie me ayude! ¡Ivan! ¡Ivan! ¿Me puedes dar mi cubo? ¡Sí, ahora! ¡Creo que nos van a robar, eh! ¡Sí! ¡Ivan! ¡Ya te quiero equipo! ¡Ya te quiero equipo! ¡Porfa! ¡Eh! ¡Vamos a hacer una cama! ¡No! ¡Ivan Codolo, tío! ¡Ivan Codolo! ¡Ese chalo, tío! ¡No te acuerdas ayer! ¡Ivan Codolo! ¡Ahora te las doy! ¡Ahora le he hecho! ¡Está a Clanser! ¡Y a Avian Codolo! ¡Sabe un marido de bolsa! ¡Ahora me las doy! ¡Esa a los canes! ¡Ahora te las doy! ¡Yo lo voy a cortar para... ¡Oh, ayúdame! ¡Ara, tu guapo! ¡Y a los canes! ¡Y a los canes! ¡Y a los canes que nos ha robado comida! ¡Espérate, todavía no lo he hecho! ¡¿Tienes?! ¡Hostia, es que se nos ha robado todo! ¿No ha gastado tijeras? ¡Las semillas y todo! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡¿Qué ha hecho por decirlo?! ¡Ovan, te llamo! ¡Hay planes! ¡A ver, que... ¡Eh, Jordi, que quieres! ¡Voy a por ir, voy a por ir! ¡Socorro! ¡Las tijeras! ¡Ven a por ella! ¡Jordi, estamos aquí arriba! ¡Que estáis aquí, detrás tuya! ¿A dónde? ¡Ugo, ayúdame! ¡Mirad, una araña! ¡Que luego me las traes, eh! ¡Que me hacen falta! ¡Que las estoy usando! ¡Ugo, que te ha partido el casco! ¡Ivan, tienes una torta! ¡Araña! ¡Ugo, ayúdame, porja! ¿Por qué no vais a irlo aquí? ¡Toma antorchas, porfa! ¡Sí, mira! Y si quieres, te hago la... Te hago la casa, yo. ¡Un momento, eh! ¡Voy a coger! ¡Dónde hay antorchas! ¡Y mi casa está... ¡Es nuestro sitio secreto! ¡Espera, que voy a combinar un rato! ¡Hombre, ese secreto secreto no es! ¡Vale, dos de lana! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Joder, yo necesito... Yo necesito que alguien me ayude a recuperar mis cosas! ¡Joder! ¡Ya tienes que ir a mis putas cletas las cojas, eh! ¡Ole, Iván, chaval! ¡He puesto una cosa que te va a encantar! ¡No tenemos hierro, te parece! ¡Normales! ¡Que no tengamos hierro, tío! ¡Me hace falta la tijera, eh... ¡Jordi! ¡Vale, vale! ¡Ahora te la doy! ¡Ya, a nosotros nos hace falta un mechero! ¡No tenemos hierro! ¡Ay, maluga! ¡Ay, Dios! ¿Y pa' qué queréis un mechero? ¡Yo tengo uno hecho! ¡Yo tengo ropa! ¿Dónde estás, Iván? ¡En mi casa árbol! ¡En nuestra casa! ¡Vale! ¡En la de izquierda, ¿no? ¡En la de izquierda, ¿no? ¡En la de izquierda! ¡No vas a... ¡Me matas otra vez, tío! ¡Me quedo un corazón de los codones! ¡Con las putas! ¡Con las clas de los codones! ¡Que vea por comida, tío! ¡Coroco, ven! ¡Ven a casa, a la parte de arriba! ¡Vale! ¡Aquí hay una vaca! ¡Si la queréis capturar! ¡Yo, yo, yo, porfa! ¡Yo no tengo comida! ¡No, no, digo que es pa' la granja! ¡Jo! ¡La estoy capturando! ¡Oye, ¿por qué? ¿Por qué no dormimos? ¡Veja a la puta con las brujas del cojón! ¡Abre, Malua! ¡Ivan, mira, te gusta! ¿Qué es eso? ¡Un cuadro! ¿A qué quieres que te ayudes, Morarón? ¿Te gusta? ¡A recuperar mis cosas! ¡Ivan! ¡Joder, qué! ¡Es que arreglarme a la puta bruja, eh! ¡Te veré, que está aquí! ¡No te salgas por la noche! ¡Nena, te jugó! ¡Sí, todo! ¡Allá hay una bruja, eh! ¡Ya no sé quién lo estaba oyendo! ¡Ahí, atrás, tuyo! ¡Joder! ¡Ahora voy a dar algo de acá! ¡Eso es tomar por culo, a puta! ¡Y un esqueleto encima! ¡Eh, por culo! ¡Robar! ¡Flipen! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ah! ¡No faltan dos cristales! ¡Jordy, por qué duerme si no hay nadie durmiendo! ¡Que no, que no! ¡Ya lo checa el lecho sin querer! ¡Pu***** ¡Dime, Jordy! ¡No, de los cojones! ¡Que alguien me ayuda! ¿Cuáles antorchas tienes? ¡Muchas! ¡Pero son para mí y para el mar! ¡Vale! ¡Y cómo se hacen las antorchas! ¡Con palos y... ¡Con la puta! ¡Tío, que alguien nos ayude, porfa! ¡Clipen! ¡Acabo de detectar un clipe! ¡Un clipe! ¡Esperate, chau! ¡Vaís a... ¡Vale! ¡Tápalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale! 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 ¡Ibale! ¡Había un gripper en frente de casa! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué lo que ha hecho?! ¡Mino mal que estaba yo! ¡Que estáis reventando mi casa! ¡Que está toda casa! ¡Que no! ¡Que un gripper ha petado y se ha roto la granja! ¡Vale! ¿Por qué estáis andando por mi casa? ¿Por qué ha petado un gripper ahí? Porque os metéis por mi casa. ¡Uno! ¡No hay cosas mías, Juanmiel! ¡No matéis a las... ¡No matéis a las vacas! ¡No me topan las cosas, tío! ¡Que luego la arreglo! ¡Dámelas! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío, eh! ¡Es verdad! ¡Partido! ¡No! ¡Partido de los... ¡Vivo! ¡Cripper, creeper! ¡Las cosas son mías, tío! ¡Todas las que se me han caído son mías! ¡Eh, que yo cogí las mías, oh! ¡No! ¡La bruja! ¡La bruja la cogió el Maki! ¿El qué? ¡Que la bruja la cogió el Maki! ¡Me cargó la bruja! ¡Ven, Jordi! ¡Ven, Jordi! ¡Ven, Jordi! ¡Yo tengo una cama de sobra! ¡Jordi, ven! ¡Eh, mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Ven, la bruja! ¡Ven, la bruja! ¡Me creo que tengo una cama de sobra, eh! ¡Eh, mis cosas! ¡Ven, la bruja! ¡Ven, Jordi! ¡Dame, mis cosas! ¿Quién tenía una cama de sobra? ¡Jordi, tío! ¡Que alguien me dé mis cosas! ¡A ver! ¡Alguien me hace casa! ¡Quién tenía una puta cama de sobra! ¡Ellí no hay una, ¿sabes? ¡No! ¡Tú! ¡¿Qué haces? ¡El Maki, el Maki! ¡Niño, tío! ¡La has destrozado la casa! ¡Alguien tenía una... esto de sobra! ¡El Maki! ¡Has destrozado la casa, Iván! ¡Mi casa! ¡Se acaba todo! ¡¿Qué haces? ¡El cubo, todas las cosas! ¡Mira, ¿qué has hecho? ¡Que no dejéis esto abierto! ¡Eso no era tuyo! ¡Pero qué! ¡Ha petado de mí! ¡Sí, ha petado toda la casa! ¡Media casa ha petado! ¿Quién ha cogido...? ¿Quién ha cogido las vallas? ¡Que me las dé! ¡Iván! Es que... ¡Yo, yo, yo! ¡Peta de mi casa! ¡¿Pero qué habéis hecho a mi casa?! ¡Nada! Es que Hugo le ha petado un gripper en la cara y pues... ¡Ya está! ¡¿Y el cubo?! ¡¿Qué cubo?! ¡Si solo tengo una! ¡Eso es el mío! ¡Es el mío! ¡No, no, no! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Hola, robón, tío! ¡Madre mía! ¡Pero qué robón! ¡Pero qué robón! ¡Pero qué robón! ¡Eso se está descontrolando! ¡El cubo es nuestro! ¡El mágico! ¡Pues dice Jordi que no, que es suyo! ¡Sí, mira! ¡No sé de qué tiene hierro! ¡Si no ha bajado a la mina! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡¿Qué es? ¡Ven, tío! ¡Ahora me peca la paja! ¿Sabes? ¡Ivan, ven! ¡Pero qué eres construyendo esto! ¡Cabe roto! ¡Sí, pues ven! ¡También me acaba de petar un creeper ahora mismo! ¡Juego a los creepers! ¡Dejad de petar cosas! ¡Yo tengo! ¡Tú! ¡Te hago en todo! ¡Yo tengo ahora mismo el casco! ¡Hala! ¡Y la puerta! ¡El casco de! ¡Has petado todo! ¡Yo tengo ahora mismo el casco de Jordi! ¡Eh! ¡Está el casco! ¡Es nuestro casco! ¡Y alguien tiene mi cubo! ¡Hugo! ¡Lo tenía yo! ¡Esta es otra! ¡Y se lo llevó! ¡Jordi no se... ¡Jordi! ¡A mí! ¡Que te lo diga, Iván! ¡Es nuestro! ¡¿Quién es el jugo mío?! ¡Dámelo! ¡El qué tengo tuyo! ¡La pechera! ¡Sí, dámela! ¡Oh! ¡Pechera! ¡Dame todo! ¡A alguien me ha río la gaba! ¿Dónde está Iván? ¡Pechera! ¿Dónde está Iván? ¡Aquí, qué quiere! ¡Tien quiero la gaba! ¡Iván, trae! ¡Ah, qué rito de yo! ¡El otro! ¡Iván, no! ¡Jordi! ¡Jordi, dame lo mío! ¡Es tu ca... ¡Es asco! ¡Dícele, dame el agua! ¡Y dame más cosa mía! ¡Que, que no tiene nada más! ¡La madera! ¡Madera! ¡No, ahora no sabemos! ¡Mira, voy a soltar todas mis cosas! ¡No las cojas! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Aunque tengo una madera, si esa es tuya Tengo un cabrón Jordi, la tuya era de Avedul Si Mira, mis cosas, ¿eh? Ahora, esto es mío Tú, dale la madera Que me he equivocado Esto me lo acabas de hacer Tú, que lees la madera El palo es mío Dame, dame madera para repostar Que sí, que sí, pero si me matas No me mates Dame las vallas El maqui, el maqui, dame las vallas Las he puesto ya, las que tenía Vale, vale Hugo, trasladamos ya las cosas Ahora ¿Quién tiene mis cosas? ¿Ahora quién ha roto aquí piedra y tierra, tío? ¿Quién tiene mis cosas? Joder ¿Quién tiene mis cosas? Dejate romper las cosas Yo que he perdido, vale Ya sé dónde estás Jordi, yo solo tenía eso tuyo, ¿eh? Y no me rayes Es que no se pueden hacer las casas tan cerca Os tenéis que abrir a barres vos, hombre Tú, cuidado, Iván, Iván Que te sigue uno ¿Qué quieres, Hugo? Que yo no tengo nada tuyo Yo encontré aquí una vaca, tú ¿Qué haces, Hugo? Hugo, que te vaya, venga Ahí vamos No, tío, Hugo, que te vaya ya Pero es que yo quiero mis cosas Pero que yo no tengo nada tuyo, Hugo Sí, ¿qué quieres? Que yo las tengo No, pero la gente Yo no la tengo Yo no la tengo Me han robado mi comida Ni todo Ah, chuleta de cerdo cruda ¿Era tuya? Sí Pues toma Que lo he cogido antes yo Sin querer ¿Qué más era tuyo? ¿Cuerda? Sí, una Ya está Y esto Ya no tengo más Todo otro lo he cogido Eso es todo lo que tenía yo Yo ahora tengo Espada de piedra Mía, cubo, mío Flecha, mío Arco, mío Azada de piedra, mío Pico de piedra Pico de piedra Pan Lana Semillas Trigo Huevos Y una pala Yo ya no tengo más Yo ya no tengo más ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a vallar todo Por tierra Vamos, va, Hugo Venga ¿Tú tenías una pechera? Sí Tenía dos No, pues yo solo cojo la una Los pantalones Sí que son míos Una se le daba a Jordi Una pechera Pensando que era suyo Tú, nuestro cuadro Perdón No sé lo que estoy haciendo ya Ahora pones un drone, ¿eh? No sé ni lo que estoy haciendo Y esto lo voy a perder Si no me piques No, no Jordi Hermaki 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 Coge mucha tierra y dámela Vete un poco lejos Y coge mucha tierra y dámela Quédate que Hugo Hugo está en nuestra casa Que no hago nada Joder, tío ¿Qué pasa? Todo el mundo viene a nuestra casa Venga, iros ya Pues ya, para que no nos den las cosas No, vale Ya no me tiene nada Yo he entrado para mirar en el cuadro Dice que debajo del suelo hay un cofre Debajo no Venga, va, tío Sal Vale, están aquí detrás Tú, que salgas, tío Echa, echa el Hugo Echa el Hugo Como no se marche, sí Vale, vale, vale Vale, tío Vale, ya salió Eso es a vuestra casa No me da nada Hugo ¿Qué tal? Hugo Vete a tu casa No, ya se ha ido, ya se ha ido No, está en la casa de tu Tío Ya está, tío Que haces de tus cosas Que yo no le he quitado nada Iván, dale 5 segundos para que se vaya Un zombi con armadura ligera Quiero arena El Maki De quien es de otra casa Ahí al final De Brian ¿De quién? Lo ves, Brian se va a un sitio más alejado Es que no sé por qué cojones Hace hecho la casa Al lado de la mía Será porque no hay sitio De la nuestra De la nuestra A ver, Brian Pondra en tu casa Si no está la partida Si, si que está Si que está El Maki Venga, vamos a otra lado En la jota Tierra o tierra Espera, si Hay gente Hay gente en nuestro tejado No, no, no Es que nos van a ver, Joan Te lo voy a cerrar Es que nos ven Lo mangan Lo mangan todo Porque son como No, porque lo voy a quitar Real Y se mangan todo Lo que mangan todo Y es que termino la partida Y mando de nuestra casa Pues mira La verdad Yo me he hecho más lejos Ya que quieres que te diga Ya, tío Pues vete Si te gusta Que no eches a la gente El Maki No Yo digo que se vaya No le gusta Pues hala Eh, has dicho Yo le digo que se vaya No le gusta Hala O sea, has dicho que Yo le digo que se vaya Si te gusta Quédate Si no Si te vas a dedicar A robar cosas Y a cosas Y a enfadarte No va Que, toma tierra, Joan Toma tierra Ah, creo que te has equivocado Si tienes tierra Que yo tengo Un montón de tierra Yo quiero ¿Qué? Que está aquí Que ya la he cogido Pero si hay aquí 64 Ven tierra, Iván Toma, chaval, yo Yo de tierra tengo ahí, chaval La fila Es que ahora la gente Eh, Iván, Iván ¿Qué? Atrás tuya Aquí Iván, esto te ha quedado todo chulo ¿Cuál? La casa esta Todavía no la he escapado Era porque me golpea este Marcha por ahí Hala Iván, ponte en tu casa un momento No Quita el carbón Hala Tenemos una caseta de árbol ahí arriba ¿Cómo se hacen los cuadros? ¿Has visto, Marky? Qué guay ¿Qué es eso? Que lo ha hecho, eh Quita Aquí hay dos ¿Qué es esto? Oh, Jordi Vale, vale Es una sala secreta Jordi ya ha descubrido la sala, tío Decido que lo va a quitar todo de ahí, Marky No me... ¿Qué no? Reconstruye la granja, eh, Marky ¿Y te crees que tengo vallas yo? Pues andas, macho Tengo que hacer yo todo ¿Cómo se hace? ¡Hermaki! Eh ¿Te puedo ayudar? Es que si no me aburro Pues vais a hacer tu casa Ven, Jordi Quiero que te ayudas ¿Dónde estás? Protégeme de los zombies ¿Este por qué viene a matarme? ¡Quita de ahí! Vale Ah, que aquí vas a hacer la casa Tú me estás diciendo Vale, vale Que rompe, rompe, rompe Perdona Pon bloque Y para ti 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 ¿No te vas a ir a la madera? ¡Ah! Y no rompo las cosas Vale Vale ¡Hala! ¡Qué guapo! Algo de seguridad ¡Ten esto! ¡Tú vaya! ¡Tú, tú! ¡Ah, está aquí! ¡Venga, vamos! Te la acabo de coger ¡Ten! Tío ¿Cómo va a hacer secretos Y pone materiales de arma? Pero no sabes dónde están General Sí, lo sé Sí, ahora Porque me has visto a mí cogerlo ¿Por qué habíamos visto el marco? ¡Coño, vaso! ¿Te has visto? A mí no me han visto A ti ya te has visto Sí, porque estaba yo Ardiviendo mi cuadro Y no me da cuenta De que estaba Yo iba por la La dichosa esa La tierra No he visto ¡Uf! ¡La cama! ¡Sí, cómo mola el cuadro este! ¿Quién vive en esta casa? ¡Cuál es tu mamá! ¡Qué morro, tío! Eh, el maqui ¡Polú! ¿Por qué? Sí, tan Pero yo también le he ayudado, ¿eh? Sí, bueno Es una ayuda Pero grande, además Le he visto yo Más ayuda que la del maqui Te puede Bueno No hace más que dar paseos Que no sé lo que hacen ¡Jejeje! ¡Joder! ¿Y esto para qué sirve de aquí? ¿Has hecho la granja del maqui? No sé Sí, le he hecho Pues cambia las vacas Pero no quiero salir ahora Porque me mata las brujas Y las miras Sí, vale, vale Pero te quiero decir Que luego metas las vacas Y los separes Vale A ver, Jordi Voy a probar una cosa Cuidado Ponte aquí ¿Qué pasa? ¿Qué haces? A ver si queda chulo Vale, no No, no queda ¡Hala! Cuidado Cuidado No es que estoy picando ¿Alguien tiene mucha, mucha comida Que no está Iván y el maqui? No tengo comida Porque Iván y el maqui Tienen una sala No, chaval Sí, mira Dos alas Mira la luna, tú ¿Qué quieres que mire? La luna Vamos afuera Ahora las vistas a la luna Sí, chaval, pero ¿Dónde estás? Que nadie va a dormir A ver, ponte otra vez Chupamelo 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 No, para, para, para No, por eso ¿Me puedo craftear algo? Ya que estoy aquí Sí Quiero más tierra ¿Más? Ya te he dado yo antes 124 Quiero más Mucho más Raúl Amigo mío ¿Qué haces en mi casa? Raúl Raúl No sé, pero lo estoy vigilando yo ¿A qué mola? Iván, ¿a qué mola? No te has hecho una casa, Jordi Sí, pero es que me da miedo ir solo en mi casa Madre mía, venga, que te acompaño Amén Que no, que no Están en mi casa solo Porque mira, ven Mira mi casa adentro ¿Tienes antusas? No, por eso Mira mi casa adentro Un toque Un toque tú No veo nada Y no me la quiero jugar Jordi, te enseño una cosa Que no le enseñes nada de nuestra casa No, solo la cosa esa Ven Estoy a punto de morir Tío ¿Alguien quiere enseñar la caseta del árbol? Me habéis jodido mi huerto Me habéis jodido todo Tú, tú, tú Ven Espérate Vamos dentro hasta que se haga la herida Que yo no me la quiero jugar Hostia ¿Qué haces? No, no, no Ese no Que es muy feo Busca uno como el mío Anda Que es muy feo Hay la araña Que está en nuestro tejado Madre mía Lo escuché desde aquí No, este no Que feo Madre mía Quítate que pruebo Esto que es Una polla Una polla Una polla A ver, a ver ¿Qué toca? Ah, mierda Ahora me toca a mí Esta es la buena Esta es la buena Es un horno Esta es la buena Hola ¿Pasa onda? Raúl Hola ¿El que toca? Tu casa no sé Donde la estaba haciendo Pero no, pero elina No, pero elina Se ha ido Pero elina Necesito Necesito Joder, que toca eso Todo el rato ahora A ver Los hornos ¿Dónde están? Aquí Claro, me toca Dos veces ¿Eh? Porque tú lo has hecho dos veces Toma, toma, toma ¿Qué es eso? Deja ese, deja ese Que igual le va a gustar Casi Cambiamos de canal Tío, ¿dónde está mi comida? ¿Qué mierda canal es este? Este es el mejor canal Toma, tenete Perdón, perdón Tranquilo, dame comida ¿Qué mierda? ¿Una radio? ¿En serio? ¿Dónde está? Dos veces ¿Qué mierda? Ay, la quina, la quina Dos veces ¿Qué mierda? Dame mi comida Una ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Por qué hay una araña en nuestro tejado? Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Esa la buena Yo, diente Esa la buena Un chulete Y una chuleta de cerdo Otra vez El maquibacho Cuidado Que estoy rompiendo el cuadro Ahora no sé cuánto Que yo no me he hecho tu postura ¿Eh? Ahí está Ah, vale Sente por aquí Se me ha ocurrido una idea Eh, Raúl ¿Qué es esto? Es nuestra casa Es una trampa Que dejes de... Unas trampas Yo, sí, que quita Jordi Quita, Raúl, quita Que tengo un hacha Espero que no sea De lado Estamos probando suerte ¡Ay, mira, mira esto! Joder, ¿por qué no vas a lo haces en tu... Jordi, fuera de mi casa ¿Qué es esto? Un cuadro Un cuadro Un cuadro Un cuadro Como nueva ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, lo quites Que ese estaba chulo Ese no, ese es un museo A ver, ponlo Me toca A ver, Jordi Jordi Pero vienes a ver si ¿Qué es este? ¿Qué haces? Es que eso está guapo Pero bueno, pues ponlo en tu casa ¿Qué tiene el cuadro? Es nuestro O sea, le he creado yo Así que te voy a dar A ver, el maqui Quiero tierra Ahí van conmigo Está la tierra Porque antes te he dado... Porque te busco a otro compañero que me ayude Porque no me vas a ayudar ¡Hola, hola! Vale ¡Griper, griper! Te me hago una pala ¡No! Vamos a ver, a ver No, te voy a ver La de mi casa te echo de la partida Joder, tío, este si no me aburro Joder, este hombre es un burro No tengo dinero, eh Venga, Jordi, vamos, anda Vamos en mi casa a hacerlo Eso, yo que he creado tu castelo a hacer No, que lo he creado yo Cuidado, 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 cuidado Eh, tierra, ¿no? Necesito ¿A dónde la hacemos? Sí, va Luego te ha quedado yo a ti hacer la tuya Porque si tiene que ayudar el maqui No, gracias No, si ahora mismo Cosa, bueno Si, pero yo no puedo ayudar en telemundo Sí, ya lo veo, ya Ah, vale, ya sé a dónde Como pongáis un cuadro ahí arriba Os echo a los dos Ahí arriba de dónde En cualquier sitio de mi casa Mira, vamos a mi casa a engancharlos Y después los quitas Pero no hagas agujeros, Raúl Claro, papo, claro, papo Hago por dentro aquí Ya, ya, ya Pero Iván, ¿qué quieres hacer? Si es que... Hacer una valla rodeada de mi casa Para que no entre nadie De tierra Hola Sí, ¿cómo va a entrar? Cuidado, cuidado Si justo estaba por morir Necesito algo para comer No te mueras No te mueras Soy pobre Es cosa importante Me quedo de mierda Me quedas perderla, ¿no? Me estoy llevando ahora mismo tú Me hace una valla porque me estoy metiendo en todos los tífes Y me estoy metiendo en todo El Maki El Maki ¿Qué? Ven un momento Tú Esperadme, llevas para las puertas Un breve momento a mi casa ¿Qué es esto? Ah, la he caído Espérate Eso es una granja Te guardo en el... En el cofre esto ¡Para mierda! Es muy baja Y encima no tiene ni antorchas ¡Pues claro! Os estoy pillando y vosotros ¡No, no! Pues vete y la busca ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La mina? ¿Te lo sabe? ¿Te lo sabe? ¿Qué quieres, Raúl? ¿Hay comida? ¿Cómo voy a ir a la mina? Tengo tierra para aquí ¿Dónde estás? No sé, pero arriba Yo tengo comida ¿Cómo voy a ir a la mina? Esta abeja para adentro, a mi casa ¿Dime, pues? ¿Ivan? ¿Dime? ¿Dónde estás? Matas unos par de cerdos Y las toxinas Y las vacas Da igual ¿No te puedo tirar Todo el stack de golpe? Sí, sí Pínchalo con el justice Y lo sacas del mapa Ah, vale, vale Toma Tengo mucho Gracias, Raúl Iván, ¿hasta dónde quieres Que llegue la de esto? La valla Por lo suficiente Va a que no pueda entrar Pero si es que Esto no pueden hacer así Ni romper la arena ¿Y qué pasa? La arena ¿Y qué pasa? Pero ya si viene un creeper No entra Si es por los creepers Que me estén metiendo Porque ha desaparecido En la casa de Iván No sé, pero sal Me estén metiendo Todos los creepers Y me están destruyendo Todo Y no es cierto Ya de reconstruir Ya, pero estos muros Se pueden romper fácilmente Ya, pero Por lo menos Pero ya no entran Los creepers Como no les metas tú Si lo quiero romper yo Para que te lo de en medio Pues lo puedo romper También fácil Jordi, ¿por qué me quedas? ¿Tú qué quieres? ¿Que le salga de obsidiana? Mira, a ver, anda Ala, ala Que como entro ahora Es que voy a por comida Es que no tengo nada No, mamá Yo tampoco tengo Yo tengo dos chuletas Yo tengo tres panes Uy, ¿tienes? Jordi, que no tiene nada Uy, tío, tío, siempre está Un folé de galón Lo voy a dejar casi Ya no Jordi, ¿dónde está? Matando un cerdo ¿Qué te parece? ¿Tienes...? Déjame la pala, Raúl Dame la pala, porfa Eh, vale Tengo pala de pierda ¿El Magi tiene un mechero? ¿Qué? Madera ¡Préstame un mechero! No tenemos Gracias, Raúl ¿Nadie tiene un mechero? ¿Te ayudan algo más? Si quieres, si quieres Ven, ven, entra Entra, Raúl Un mechero muy importante ¿Qué? Quiero, quiero picar toda Mira, ven, Raúl Si quieres ayudarme Quiero quitar toda esta tierra Hasta esta altura Hasta aquí Hasta todo, hasta allí Hasta la valla Vale Me iba a salir con ira ¡Ojo! Yo no, yo ya me lo he comido yo Porque has dicho Que vas a matar un cerdo ¿Vas a ver? ¿Vas a matar un cerdo? 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 ¿vin a matar un cerdo? Ya, pero Se ven a abrir Pero tampoco es que Se sepa conseguir Nuestro ¿vin a matar un cerdo? Vale 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 Se puede hablar de caña todo de repente